Hola que tal colegas, quería compartirles este caso de Juanita, paciente mestizo felino, hembra de 8 años de edad, quien el día de ayer prácticamente a la madrugada comenzó con una hemesis, un vómito para los que no son médicos, específicamente una hematemesis, un vómito con sangre. El paciente ha vomitado aproximadamente unas 3, 4 veces durante el curso de la madrugada y hoy sí, nos dice la propietaria, la dueña, la mamá, de que ha vomitado 5 veces, ya estuve mirando la orina, es una orina de color rojizo, ha venido cambiando un poco. ¿Cómo el vómito? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de un paciente siendo la clínica soberana? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un paciente? Nosotros muchas veces sin exámenes de sangre, ¿sí? Porque es que en las urgencias médicas, en la urgentología, por ejemplo, ¿sí? En la urgentología lo más importante es primero la clínica, segundo la clínica, tercero la clínica. Lo que nosotros en otrora decíamos el ojo clínico del médico, del médico que en otrora esos médicos viejos que no tenían acceso a exámenes ni a tanto medio de diagnóstico, pero conocían la letra pequeñita de los libros, ¿sí? Y se hacían pues rotaciones médicas y todo eso de casos clínicos. Es cierto, a veces tenemos un paciente con una urgencia y pues no sobra, no sobra si vemos que el paciente está con la leucocitosis, está con la leucopenia, por ejemplo, está con una proteína, se reactiva un PCR, por ejemplo, aumentado. Vemos que el paciente está haciendo una procalcitonina, por ejemplo, y en estas procalcitoninas son indicadores, marcadores bioquímicos de enfermedades bacterianas, por ejemplo, en un paciente. Pues está haciendo, por ejemplo, una interlucina aumentada, ¿sí? La mayor parte de los hospitales del mundo, pues la verdad que no tenemos la forma de hacer este tipo de exámenes, inclusive, sí, algunos de estos exámenes, sobre todo los últimos que nombré. Si un paciente con un hemograma alterado, con una química sanguínea alterada, pues sí, es cierto que podemos irnos a buscar otro tipo de exámenes. Un ácido órico como un predictor temprano de enfermedad renal, la procalcitonina como predictora temprana de enfermedad bacteriana en ello, un lactato, por ejemplo, en gatos, ¿sí? O pruebas de tipo inflamatorio en gatos. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer teniendo los recursos y todo eso, y muchas veces el dueño del paciente también, pues, apoyándonos en todo esto. ¿Por qué? Porque, pues, es cierto de que en ellos no han funcionado muy bien las EPS, por lo tanto, al dueño del paciente a quien le toca incurrir en todos los gastos, ¿no? Y, pues, el médico, la labor del médico es esa, es hacer un diagnóstico de lo que tiene el paciente y ya la parte económica le toca al dueño del paciente. Así son las cosas. Muchas veces hay dueños de pacientes que no pueden también y nosotros, pues, también debemos de mirar cómo podemos hacer ciertas cosas con lo que hay sin nunca negar ese servicio. ¿Para qué? Para no llegar a pensar en una eutanasia en un paciente en donde se pueden hacer muchas cosas. Me disculpan muchos colegas que yo diga estas cosas, pero realmente hay muchos pacientes en el mundo que se eutanasien sin necesidad de ir a que los médicos muchas veces se les sale de las manos un caso clínico o no interconsultan, no derivan, o sea, consideran que si yo le pregunto a un colega le estoy dando a entender que yo no sé, ¿no? No, colegas, hay que, hay que la medicina veterinaria de hoy en día está muy avanzada y hay que aprender a bajar la cabeza y a saber de que, a mí no me da pena decir de que yo no hago ortopedia, no es mi especialidad, a mí no me da pena decir que no hago determinadas cosas o terapia neural o medicina holística, no es lo que yo manejo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, sí, o sea, y acaso usted no es médico veterinario, si el médico humano es médico humano y el doctor Rino no se dedica sino a órganos y sentidos y no más y para de contar, sí, entonces y allá tiene que llegar la medicina veterinaria y pensar en que hay muchos pacientes que son sacrificados en el mundo muchas veces sin necesidad, por eso el cuidado crítico. Antes de seguir los invito para resolver este caso clínico, los invito como desde lo poquito podemos encontrar muchas cosas, los invito para que, para que nos busquen en el canal Sala Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, denla y compartan y para que vayan a Facebook, el perfil de Facebook también se llama Sala Emergencias, las páginas Doctor Chica en Facebook, la página COVES que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Críos Críticos Veterinarios de la cual soy el fundador y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Entonces los invito para que vayan a estas redes sociales, lo mismo a Vimeo, a Inimotion, a Instagram y a todas estas páginas, en donde estamos pues mostrándole a los colegas qué hacemos desde el punto de vista crítico con los pacientes, como un paciente crítico en donde no tenemos exámenes clínicos ni nada de eso, porque por eso digo, lo primero en un paciente antes que exámenes es la clínica, segundo la clínica, tercero la clínica, como decía otro, primero yo, segundo ego y tercero menda el escalorero, en español, en latín y en griego. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Tenemos un paciente que está piretico, una temperatura de 39.8, casi 240. Es un paciente que está normogonémico, el paciente está hipertérmico, ya dijimos que la temperatura está acercándose a los 40, no podemos dejar que un paciente de estos no suba, inclusive en gatos la temperatura es mucho más baja que en perros, sí, hasta 38.5 es permitido en gatos, 38.6, ya 39.8, ni siquiera en perros ya es, ya es un paciente que está hipertérmico, en perros se acepta hasta 39.2, es de 37.5 ambos, y ahí para abajo está un paciente hipotérmico. ¿Cómo vemos un paciente al monitoreo del paciente? Aquí está el monitor de signos vitales, vemos un paciente saturando 99, una frecuencia cardíaca de 176, 180 en promedio, una sistólica de 103, una diastólica de 69, una frecuencia respiratoria de 36, 28 y ahí pues va oscilando, sí. Saturación 99, aquí vemos este paciente, el mismo paciente, vemos el trazado electrocardiográfico de este paciente, un paciente que está haciendo un ritmo sinusal, prácticamente es una taquicardia sinusal, 176, pero es una taquicardia de tipo fisiológico. No hay ninguna alteración, el QRS está normal, peante sea QRS, onda P en todos los complejos, PQ menor de punto segundo, no hay ningún tipo de bloqueo y la frecuencia pues está así un poquito aumentada, es una taquicardia sinusal en él. Pero, si vamos a ver, tiene todos los signos de un paciente con shock, taquicárdico, taquicárdico, hipertenso, algunos están hipotensos, por la ley de la placebo, los pacientes que están taquicárdicos están hipotensos, los pacientes que están bradicárdicos están hipertensos, siempre hay una compensación, porque pues el gasto cardíaco va a manaseante, depende de la patología que tenga el paciente, siempre mirar pues el equilibrio ha sido base del mismo, ¿no? Bueno, este es un paciente que ha unido con un vómito, ahí vemos que tiene una saturación de 99-100, el paciente que tiene que tener una unidad de cuidado intensivo, pues el paciente generalmente hay que mantenerlo con una frío, una presión inspirada de oxígeno, un PIN más o menos del 5, un paciente a veces se coloca un PIN, una presión inspirada de oxígeno al final de la respiración, mucho más baja cuando hay un compromiso respiratorio muy alto, depende, entonces en la máquina de ventilación, pues ya un cuidado intensivo ya organiza cómo le va a oxidar a ese paciente y cómo lo, para no ir de pronto a romper un anteo. Tenemos una presión sistólica de 103.69 colegas, 103.69, quiere decir que la presión arterial medida es dos veces la presión arterial diastólica más la sistólica de hidro 3, tiene una PAN de 80.33, esta PAN de 80.33 está un poco baja, ¿por qué?, porque la frecuencia cardíaca está elevada, lo explicamos ahora, no hay necesidad de inventar ni nada, sino que las cosas sean como se tienen que dar y los marcadores clínicos ahí van mostrando, que una PAN de 80.33, una presión de pulso, la presión de pulso es la presión, es la presión, es la PAN sistólica menos la PAN diastólica, si la PAN sistólica es de 103 y la PAN diastólica de 69, es tener una presión de pulso de 34, es la diferencia. Cuando las presiones de pulso pasan por encima de 30 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco está elevado, ¿por qué?, porque es un paciente hiperdinámico y ¿por qué el gasto cardíaco está elevado?, por las presiones vasculares sistémicas, están bajas por un proceso de vasohidratación, entonces hay un mecanismo compensatorio en el paciente. ¿Qué pacientes tienen gasto cardíaco elevado?, los pacientes que tienen shock de tipo distributivo, ¿qué pacientes tienen?, y en los pacientes de shock de tipo distributivo, el más común, el 80% de los pacientes son cépticos, o sea es un cuadro infeccioso por lo regular, a veces es un cuadro tóxico, alérgico, alguna anafilaxia, algún paciente que de pronto está haciendo una alergia, a veces el paciente está haciendo alguna alergia, para que no se nos mueva, a veces el paciente está haciendo alguna alergia y entonces este es un shock de tipo distributivo, lo mismo shock de tipo inflamatorio, y el shock de tipo neurogénico que no tiene que ver nada con este paciente. Ese es un shock de tipo séptico lo que tiene el paciente. Vamos a seguir mirando, el índice de choque sistólico, el índice de choque sistólico, ¿cómo se saca el índice de choque sistólico? Es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial diastólica, si tenemos una frecuencia cardíaca de 180 dividido, una sistólica de 103 nos da un índice de choque sistólico de 175, es demasiado alto, ¿por qué? Porque el índice de choque sistólico en un paciente debe estar aproximadamente entre 0.5 y 0.7, 0.8. Índice de choque sistólico por encima de 0.9, digamos, en pacientes en ginecostetricia, en el primer trimestre, digamos, del embarazo, y en ellos más o menos en los primeros 20 días, porque el embarazo de ellos dura aproximadamente 60 días, de 57 a 63, cuando el índice de choque sistólico, en esa primera etapa del embarazo, en ese primer tercio del embarazo, digámoslo así, no trimestre, ni si se habla de trimestre, porque son 9 meses, y ese índice de choque sistólico está por encima de 0.9, es un paciente que está en un riesgo mortal, ¿por qué? Por una hemorragia, una hemorragia quizás, o sea, un choque de tipo oligoémico, hemorrágico o hipovolémico, pues tenemos un índice de choque sistólico de 1.35, demasiado elevado, no obedece en este momento a ningún tipo de choque oligoémico, hemorrágico o hipovolémico, pero sí obedece a un choque de tipo séptico. Seguimos analizando el índice de choque modificado, ¿qué es el índice de choque modificado? Es tomar la frecuencia cardíaca a 1.80 dividido la presión arterial media, entonces 180 de frecuencia cardíaca dividido a una presión arterial media de 80.33 nos da un índice de choque modificado 2.24, miremos que sigue siendo elevado el índice de choque. Entonces, siempre que tenemos un paciente con un gasto cardíaco elevado, tenemos que pensar en el choque de tipo distributivo séptico, anafiláctico, tóxico, inflamatorio, neurogénico. Cuando tenemos presiones de pulso por debajo de 30, por decir alguna presión, es una presión arterial sistólica de 80, 60, por ejemplo, tenemos una fracción de pulso de 20, es un paciente que está por debajo de 20, es un paciente que tiene un gasto cardíaco bajo, el corazón entra en una compensación, ¿por qué? Porque hay un choque de tipo cardiogénico, de tipo obstructivo, o de tipo oligoémico, hemorrágico o hipoedémico. Cardiogénico podría ser una tamponada cardíaca, obstructivo podría ser una enfermedad pulmonar, obstructivo crónica, un trombomolismo pulmonar, muy común en gatos, por eso los gatos a veces cojean de tren posterior, casi siempre que encontremos pacientes con trombomolismo pulmonar, busquemos la causa generalmente de la obstrucción de arterial y la cofemoral, y producen cojeras, y son cojeras de tipo subito, el paciente comienza a cojar, no se ha caído ni nada. Lo otro, un síndrome de estrés respiratorio auguro, también provoca un shock de tipo obstructivo, trombomolismo pulmonar, lepo, y una motoras, una motoras espontánea, una motoras masivo, una motoras de atención, todo esto lo vamos mirando cuando hacemos una ecografía o cuando hacemos un electrocardiograma, y nos damos cuenta de que se alteran, se altera la ecografía y se alteran los patrones inclusive respiratorios y electrocardiográficos en ellos. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media, menos la presión intracranial. Si supongamos que tenga una presión intracranial normal, ¿por qué? Porque cuando el paciente está con presión intracranial que no está normal, generalmente son pacientes con hipertensiones, radicardias reflejas y cuadros de tipo respiratorio. Y algunos pacientes pues están haciendo papilodemas, o sea pues lo otro sería hacer una medición de la vaina del nervio óptico o colocar sondas intracerebrales o inflamáticas y pues ya mirar o hacer una ecografía o hacer un, insonar el paciente a través del agujero magno y mirar a ver cómo están las velocidades históricas y gastóricas. Entonces la presión de perfusión cerebral, si subrogamos que tiene una presión arterial media de 80.33, menos una carne, menos 14, presión intracranial, vemos que tiene una presión de perfusión cerebral de 65.66, se acepta. Eso es lo que le está ayudando al paciente, lo está sosteniendo, que tiene una presión de perfusión cerebral muy buena. Miremos la presión arterial, no solamente la sistólica y la diastólica, hay muchas más presiones. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Vamos a mandar antibiótico, sí, un antibiótico y vamos a manejar, líquidos no vamos a manejar porque no es un show de tipo oligoémico. En un show de tipo oligoémico hemorrágico o hipoelémico estaría el gasto cardíaco disminuido, estaría la presión de pulso por debajo de 30 milímetros de mercurio, por lo tanto no necesitamos líquidos. El 40% de los pacientes con shows hipoelémicos no necesitan líquido, inclusive muchos pacientes están haciendo show de tipo cardiogénico, tampoco se les coloca líquido. Ojo con eso, siempre mirar si el paciente es respondedor a volumen, o sea, no se van colocando líquidos en un paciente porque sí, sino porque lo necesita. Y se hacen las pruebas de respondedor a volumen. Si responde a volumen, lo hacemos. Los que no pueden hacer pruebas de respondedor a volumen, como levantar los pesitos de las paticas y las manitos y mirar si la presión arterial que está elevada mejora, si tiempo llenado capilar o el KBO, que es el keeping open, mantener la vena abierta mejora y mejora la frecuencia cardíaca y todo eso. O sea, todo va mejorando después de que elevamos las paticas y las manitos. Pues sí podemos subrogarle que podemos colocar unos líquidos a 3 o 4 milímetros por kilo hora. Ya resto no más. Eso hay que 65 milímetros a 130, por eso no, eso ya era en la época pasada. Hoy en día pues hay que manejar una medicina a la altura y en medicina veterinaria. O es un shock séptico, lo vamos a tratar con antibiótico. Antibiótico. Mire que desde lo poquito podemos hacer mucho sin exámenes, por eso la clínica. La clínica, primero la clínica, segundo la clínica, tercero la clínica. Listo. No siendo más, este es un paciente que le vamos a manejar maropitana, que es excelente el maropitana para los que no lo conocen, el serenia. Y eso le para el vómito a cualquier paciente. Entonces el paciente comienza a mejorar y le vamos a mandar una dieta para pacientes que están con gastroenteritis y antibiótico por todos estos días. Listo. No siendo más, podríamos hablar mucho más de esto. Ya podríamos mirar un test de Kille, por ejemplo, el test de Ripple, perdón, el índice de Ripple en el paciente para mirar cómo está el gastro urinario, que no está por bajo de .5 ml por kilo hora. Paciente de 6 kilos. Si a este paciente le colocamos una sonda y nos está orinando, digamos, por hora 3 ml, es un paciente que está obligórico y es un paciente que está entrando a una fase renal. Entonces hay que hacer exámenes a mirar a ver qué es lo que está pasando. Si está entrando a una enfermedad renal aguda o no, entonces ya tendríamos que hacer niveles de creatinina, tendríamos que mirar nitrógeno uréico, radioproteína creatinina para mirar un predictor temprano de enfermedad renal, que lo primero que pasa al rino es la proteína. Y mirar si hay tubulopatías necróticas o no, mirando en sí a orinar. Podríamos hablar mucho sobre esto en cuidado crítico. No siendo más, entonces les agradezco que estén con nosotros en el canal. De nuevo los invitamos para que estén en sala de emergencias en YouTube y nos acompañen para poder seguir haciendo esto, que yo considero que es de mucho beneficio para todos los médicos de Manizales, Colombia, Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias a mi fila que nos dejó grabar el video. Y este video queda para ustedes, porque todo lo que se hable acá, todo lo que se hable acá, llegamos a la casa y no nos acordamos nada. Ahí usted va a poder llegar a la casa y tiene su video. Hasta pronto, hasta un próximo kit, hasta que nos volvamos a encontrar. Y que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Recuerden que soy el doctor Juan Carlos, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de y que Dios me bendiga y que Dios me bendiga. Y que en Gracias.